Ayer, anoche, más precisamente, una misa para los empleados de comercio. Usted estuvo ahí presente en la misa. ¿Qué más nos puede comentar? Bueno, es la programación anual y donde ya nos vienen haciendo participar en la misa central de la fiesta mariana de nuestra Madre del Valle. Así que, si anoche a las 21 horas fue la misa, no tan solo del Centro de Empleo de Comercio, también ha sido del deporte en general. Y bueno, hemos participado, hemos llevado donaciones, todo esto, pero lo quiero dejar aclarado. Acá no hay, nosotros pedimos colaboración, no, no, no. Acá, este es aporte de los compañeros trabajadores de Empleo de Comercio, donde hemos podido llevar para que la iglesia y las autoridades puedan estar repartiendo, no tan solo para los peregrinos, sino para todas las personas que puedan necesitar, que hemos llevado agua, elementos, comida no percedera. Así que bueno, todas estas cosas es donde, como trabajador, nos sentimos satisfechos por lo que estábamos haciendo. Estos vienen realizando todos los años. Todos los años, en las dos fiestas de la Virgen, donde nos dan participación y donde el Centro de Empleo de Comercio, como gremio principal, donde participamos con los compañeros mercantiles, estamos haciendo esta donación. ¿Qué se le pidió a la Virgen? Y bueno, trabajo, paz, una Navidad, que por lo menos nos den acorde para los empleos de comercio, ya que se trabaja el día 24 y 31, a veces ya está fuera de los horarios, de que se nos reconozca un plus. Como todos los años, los supermercados de capitales nacionales e internacionales no están escuchando. Yo quiero que este año también sea igual. ¿Se está terminando el año 2013? ¿Se está cumpliendo con las paritarias? Sí, más precisamente en el mes de noviembre nosotros hemos cumplido el acuerdo 2013, que ha sido de un 24%, 14% en el mes de mayo y ahora en noviembre un 10% más. Así que creo que la mayoría lo está cobrando, pero lo vamos a saber mucho mejor después del día 15, 20, donde evaluamos si todos los compañeros de empleo de comercio se han hecho acreedores de este último incremento del acuerdo 2013. ¿Qué nos espera para el año 2014? Y bueno, trabajo, paz, comprensión, mayor seguridad, todas estas cosas creo que todos los trabajadores estamos esperanzados en esto, que los gobiernos sepan escuchar, que algunas veces uno como representante de los compañeros trabajadores pedimos, no pedimos por eso, solamente por la inflación, más que todos nosotros que somos empleados de comercio conocemos cuál es la inflación que hay en estas góndolas, entonces no nos puede estar. Esto que hemos podido acordar en el mes de mayo 2013, quizá los incrementos que se han dado últimamente es porque tiene que cumplir con el 10% que tiene que cobrar el compañero de empleo de comercio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias.